Opa, pin Buenas A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Ojo! Estas gafas, ¿no? Se las voy a poner, va ¡Ojito las gafas! Y esto también tiene... Ah, bueno, pero es que esto no me... Reducción de especial, es lo de que... El especial... Se reduce menos Esto me puede llegar a servir, pero bueno Tampoco es algo que me interese demasiado Tengo un super buceo aquí ¿Y aquí qué? ¡Super carrera! Las voy a pillar porque estaban baratillas Pero no me las equivo Vale, va Me he salido del vestíbulo, ¿verdad? Odio eso, tío Odio eso Vale, gente Momento... Momento rankers ¿Cuál tengo? El que toca, ¿no? Un momento ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué tengo aquí? Premios Tu rango sube, ah, vale Ah, vale, gracias Vale, gracias Vale, torre formal, gente Vamos allá Momento rankers No sé qué título he puesto Rankers 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 Pues son las primeras partidas del día O sea que estaremos un poquito oxidados Gente, ¿sabes? Aquí estaremos un poquito Que vamos a tener que practicar Más o menos, ¿no? Venga, va Una torresita, gente A ver cómo vamos Primera partida del día Yo confío Eh, pues no lo sé Ya se dieron, tío Eh, de verdad, tío No puede ser que cualquier juego que juegue Me vayáis a decir Si es con subs o no es con subs ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a por el sniper ¡Venga, sniper! No se muere No se muere, tío Bueno, he hecho una buena masacre ahí Me voy a juntar Se han desconectado ¡Menuda mierda! ¡Jo, tío! Lo habíamos hecho súper bien Eso era una win ¡Qué rabia, tío! Estamos haciendo muy bien Estoy disparando muy abajo, tío Está a punto mejor, eh Se nota bastante Procede a fallar ¡Va, guay, 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 guay! ¡Pob! El State juega Pero no tienes el juego Tú ojalá Gente, no le sabéis al pop, eh Han pasado Ya llevamos años con el meme del pop Y seguís sin saberla al pop Está peor eso, eh ¡Venga! No entiendo por qué empezamos en unas cafeteras ¡Mierda! ¡Qué bueno! ¡Joder! El otro me ha matado A todos los que he atacado yo Han ido muriendo Pero bueno Hemos ganado, ¿no? Junto con vosotros ¿Quién? Había un tío con rodillo ahí Ni lo he visto Creía que estaba muerto Vale, esto está... Creo que estamos metiendo Tremenda palisita Voy a pintar un poco aquí Solo para Ahora un poco bien hecho Pover es State Chat Consejo morir Eso no es un pop, gente No podéis hacer un pop En los comentarios ¡Ojo! ¡Super buceo! Bueno, me gusta el de la recarga Rápida Rápida Poco a poco hago mejor los microajustes, tío Estoy con los mismos de antes Porque hemos ganado muy fácil Y se supone que aquí pueden transportarse ellos Vale, va Se llama cliché uno de los otros, tío ¿Por qué son cafeteras? No lo entiendo Me acabo de dar cuenta y me tiltea ¿Qué pasó ahí, compa? Va, dos, chaval Venga, todos muertos Compañeros Que rápido se cierra, ¿no? Madre mía, chaval Estamos reventando con esto ¿Dónde está? ¡Que me chapa! ¿Qué pasa si te chapa la torre? Madre mía Pobrecitos, tío Pobrecitos Vaya palizón Madre de Dios Y lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo hemos hecho bien aquí Demasiada paliza Todos con sus poses, bases Menos, bueno, menos yo y Toad No sé cómo conseguir más Eh, poses, tío En el gacha, tal vez A ver, voy al gacha Ahí sí puedo en el gacha ¡No, un nivel! ¡Let's go! Un nivel de catargo 15 No, no puedo tirar gachas Mientras estamos buscando partida A mí me gusta más este arma, ¿eh? Mi espíritu de soldier, tío Entra en acción Imagínate esto con ratón Sería una bastada A mí es verdad que esto lo puedo Tirar un poco arriba, ¿no? Y cae No, no cae, no cae No, no cae Creía que caía el este Solo es la explosión Solo, ¿sabes? Una explosión que te mata de dos hits Y le va al de arriba también ¡Va! ¡Uy! Una devastadora ahí, ¿eh? Devastadora versus devastadora, gente Vamos a por ellos ¿Quién me ha matado, tío? ¡Wow! ¡De tan lejos! ¡Ah! Con una granada No la he visto, tío Lo maté, pero... No lo he matado yo ¿No se ha muerto? Ah, era otro Sí, sí que lo he matado Lo que pasa es que ha tardado Como siete años en decírmelo Por Dios Qué pesados desconectándose, tío Qué asco, tío Bueno Esto no me afecta en nada Pero, joder Pues igual nos ganaban Pero, tío Ha estado feo ¿Quién se ha desconectado? El Toad Gamer, tío Va inútil De mi equipo encima O sea Han empezado Han capturado un checkpoint Y el de mi equipo ha dicho ¡Wow! Si te cuenta como una derrota ¿Para qué te vas, tonto? O sea ¿Para qué te vas? ¿Qué héroe me recomiendas El balón, tío? Te recomiendo la devastadora O el arco Pero la devastadora A mí me gusta ahora mismo Fan de cafeteras Que así dan cafeína Claro, tío Por eso van todo el rato Dando saltos Y todo el rollo ¿Qué tipo de sandión hay Por desconectarse? Pierden la partida Directamente Es como si hubieses Jugado toda la partida Y perdido Por eso igual te conviene Mejor intentar ganar ¿No? Qué mal Sube ahí Ah, mierda Que el mí es verde, tío Tengo aquí Me han tirado cosas, eh No tengo tinta Lo he matado Lo he matado Lo he matado Let's go Ese último tiro ahí, eh Me matas Pero te llevo conmigo Es último flick Toma Listo Joder Hay más gente, tío Pero lo matamos con la ulti Que se joda Wow Wow Estoy localizado, ¿no? Eh, tío Hay demasiado Rosa por aquí Vamos Yo sigo, yo sigo Pusheando Yo sigo pusheando Hostia, la bomba, tío Estoy cielísimo No la he visto No la he visto El puto cubo ese Cubrid un poco, please Que me ha dado, tío El cubo ese Ah, son duales Creía que era el puto cubo Joder Desde lejísimos, eh No me ha dejado hacer nada, tío Por favor, tío El cubo de los huevos Wow, este mapa Este mapa el cubo, guay, eh Por lo que baja King Me ves jugar Me ves que estoy jugando A los monetes O estoy jugando al Splatoon Pues deja de marearme Con los putos monetes, tío Si no te interesa El Splatoon Te vas, King Pero no te quedas aquí A hablar del juego Que a ti te sale de la joya Deja Si quieres preguntarle a Splatoon Estaré encantado de responderle Joder Le deis fuerte Le di pero no lo pude matar Me jode porque estoy jugando bien Pero no podemos aún así, tío Están jugando los otros muy, muy bien Me ha gastado la ulti Joder con los localizadores, tío Por Dios Cuanta peña, tío Ahí, están empujando ¿Cómo es posible, tío? Si me he cargado Hay tres tíos conmigo Me he estado cargando yo a tres Y aún así han empujado la torre Hasta el final ¿Qué cojones? Me han capturado hasta el final, tío Qué fuerte, tío Qué fuerte, tío Me han llegado hasta el final I tried, gente I tried Madre mía 13 kills que me he hecho, tío Pero he muerto muchísimo Para ese mapa Sí que me vendría igual Mejor la otra devastadora Pero es que para el otro mapa Esta devastadora me viene genial Por favor, tío Por favor Sí, qué me han dado Ah, vale Gachas, gente Hostia, 30.000 Cuestan las siguientes, tío Y las caracolas estas ¿De dónde las he sacado yo? Las uso Vaya puta mierda Esto me das, tío Tengo otra Igual lo uso Vaya puta mierda, tío Con los Ay, los nombres de los huevos Dame cosas para Ay, Dios mío En fin Ah, por cierto La La taquilla grande es alta No más grande De ancha Tú, vaya mierda En fin A ver Voy a pillar de cosas a Miller Ah, no Necesito encargar Aquí no se puede A ver En fin Vamos a jugar Me está gustando mucho el devastador, tío Creo que lo estoy jugando fino Gracias, Eldy Pa' sexy Vale, va Sigue El precio de los juegos depende de la tienda en la que lo compres Entonces, ¿cuánto vale? Pues lo que Lo que Por lo que te lo venda Si hay una tienda que lo venda en 30 Pues va a dar a 30 Hola Mierda No, no le he dado, tío Si le llego a dar se acababa Si le llego a dar ahí se acababa, tío Otro más, tío Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está mi equipo? ¿Estáis vivos por ahí? Si hay tres personas en el En la torre No lo entiendo, tío Está mi equipo pegándose en el punto No me lo puto creo Cómo me acabo de caer Un segundo ¡Ah! ¡Ah! Están todos muertos, ok Bien Buen equipo, gente Me ha molado Me lo he cargado No vale Qué asco, tío Qué asco, tío No, el Deepa Sexy Los juegos de salida de Nintendo En Amazon Valen 45 euros siempre Bueno Buena partida, ¿eh? Balanceada Como a mí me gustan Balanceada Como a mí meوقran, gente Buena partida Me ha gustado Pupupupupupupup Vamos Siempre Casi siempre Pocos juegos habrá que en Amazon Te cuesten más de 50 euros de salida De Nintendo hablo De Play obviamente no Necesito recarga rápida, creo Joder, pensé que se iba a mover Ya, tío Vale Vámonos, gente, que no peleéis en el chat Que parecéis tontos, hombre Ves, pibe, ves, aquí eso no dice tal Dejadlo ya Sobre todo cuando Ni siquiera se está llevando la contraria, sí Es un buen motivo para no hacerlo Joder Me han pushado los dos, tío Al menos creo que mi equipo va ganando Voy para allá ¡Vamos! Guau, vaya granalaza ¡Gracias! 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 me ha llegado a matar el muy cabrón vamos a fallar voy a subir va, buena esa me he quedado sin tinta que asco me da ese que asco me da ese, tío bueno, vamos muy bien de todas formas, eh compa me estoy intentando cubrir el punto pero cabrón no te teleportes ahí atrás vamos, compa va, es el momento es el momento buena vale pegué el puto del pincel, tío qué pesado eso está ahí ta, 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 ta mírenme, soy pro voy a saltar con ellos y este tío, ¿qué hace aquí atrás? está tonto, el Skull qué buena let's go hombre, pues clat, clatlas mejor no, no mejor no hacer eso no lo hemos hecho mal hemos muerto igual un poquito demasiado pero no está mal no está mal me ha gustado nos falta poco para subir el perk de las gafitas pero está saliendo bien o sea, lo que no hace esta arma mucho es pintar, la verdad pa, 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 pa el arma ese que lleva el Benro también es un arma que me gustaría aprender a usarla la verdad vamos qué tenía en la katana tiene la katana cuidado jodió el cubito pero bueno porque ese no pinta el internet va un poco como la mierda aquí, ¿no? el internet de los rivales igual va un poco como la fucking shit, ¿no? están hoy los héroes bonitos, ¿no? están hoy los héroes bonitos buenos servidores si, mira si, mira, cero kills me pone si, le ha caído a cuatro personas nada lo tópico, ¿no? joder, ¿tú? ¿puedo jugar dos partidas seguidas, tío? ¿puedo jugar dos putas partidas seguidas? no sé, tampoco creo que pida mucho dos partidas acabar la formal es demasiado nada, ¿verdad? Vale, va. Splat... Gente, estamos jugando contra Splat God. Nada, no podemos ganar, tío. Fijaos. Fijaos, Splat God, tío. Madre mía. Hay un bambú, eh. Cuidado. ¡Cómo no lo he matado! Me voy a matar el bambú, eh. Cuidado. Me da miedo el bambú. Vamos con muertos. Voy a ponerme una posición un poquito más... El equipo va perdiendo, gracias. ¡Joder! El tipo este. ¿Quién es? ¿Es el del bambú? ¡Es Splat God! Claro, tío. Es que Splat God nos revienta. Es God. Vamos allá. ¡Yo es que flipo, tío! Me acerco un segundo y el Splat God está ahí. Va a ser Splat God de verdad, eh. ¡Vamos, Splat God! ¡Chúpala! Joder, y otro por la espalda. El Splat God siempre está ahí, tío. ¡Mata a Splat God! No, no podemos ir. No voy a saltar. Seguramente muera. Están devolviendo, ¿no? La esa. Entre el Splat God y el del bambú están jugando increíble, tío. Dios, cómo me ha pillado ahí, el cabrón. Rivales arrasados, eh. ¡Uy, no le he dado ni una vez! ¡Maldito Splat God! ¡Qué pesado! Está jugando muy bien el Splat God, gente. Voy a saltar con ellos. ¡Cuidado que vamos ganando! ¡Venga, Splat God! ¡A chuparla! ¡Me muero! ¡Vamos! ¡Le ganamos a Splat God! ¡Nada de locos! ¿Qué es este moto? Es tipo Overwatch. Es tipo Payload. No he hecho demasiado, pero bueno. Hemos ganado Splat God, gente. Nada de locos. Ha sido igual la peor partida que hemos jugado hoy. Pero mi equipo me carreó. Bueno, matamos a Splat God un par de veces, gente. Bueno, no está mal. No está mal. Está, está Ok. Está Ok. El Splat God. Bueno, tampoco lo he hecho tan... El Splat God estaba cargando al equipo enemigo, eh. ¡Vamos! ¡Vámonos! A ver qué tal esta peña. Tengo un... Me gusta el equipo que tengo, eh. Sniper y rodillo. El sniper siempre es un puto problema. Vale, cargar. ¡Venga! ¡Listo! Ahora sí que pusiamos, gente. ¡Buena! Lo maté no sé cómo. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí, tío? ¿Cómo subieron? Acabó en todo. Lo han roto. Lo maté, pero me han matado. Bueno, no está mal. Si hemos... Eh... Vengado el aquí. Vamos, murió. Murió. No, hay que pushear, tío. Equipo arrasado. ¡No me lo creo! Tú, por favor. ¿Puedo jugar una puta partida, tranquilo? Por favor, tío. Es que va muy mal. Es que va muy puto mal, tío. ¡Joder! Joder. ¡Eh! ¡Se me ha caído a mí! ¿Vosotros me veis, chat? ¿Te vemos? Tío, pues me ha reseteado todo. Como si esa fuera la última partida, tú. ¡Qué asco! Me tiene que haber bajado un montonazo de elo. Cabrones, tú. ¡Qué rabia, eh! ¡Y vamos muy bien, tío! ¡Y vamos on fire! ¡Qué pesadilla, tú! Es que va muy mal, tío. Se te cayó la conexión. A mí no, si vosotros me seguís viendo. ¡Qué asco, tío! De verdad. Un tío ha quedado, ¿no? ¿Ha subido aquí? ¿Dónde está ese tío? Me ha costado matarlo, eh. ¡Hala! ¿Qué ha pasado, tú? Vale. Ha matado a todos, tío. Me he desviado. Había un tío atrás, ¿no? Por eso me he desviado. Pero me ha matado al de delante. Joder, qué movida. No podemos ni acercarnos ahora, tío. ¡Qué asco! ¡No! Vale. Joder, no le puedo dar a ese. No le puedo dar a ese, tío. No le puedo dar a ese, tío. ¿Cómo no le he dado el segundo hit, tío? Ay, qué pesados son los del rodillo, de verdad, tío. El cabrón del rodillo está ahí atrás. ¡Ah! Cuidado, eh. Vale, vamos a cubrir aquí. ¡Déjame a mí, déjame a mí! ¡Vete! 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 Me he intentado salir de ahí y me he chocado con el palo, tío. Y este aquí en medio, ¿qué hace? Bueno, hemos pusiado una mierda. ¡Vete! No me lo creo, me ha esquivado todo. ¡Buah, qué chungo es eso, eh! ¡Fuck! Atrás, ¿no? Y me mata a mí, tío. Ni siquiera me está apuntando a mí y me mata a mí. ¡Joder! Me voy a caer aquí con estos. Aunque tenemos... Perdemos la altura. ¡Oh, oh! ¡Puah! Vaya paliza nos están pegando, tío. ¡Vaya paliza nos están pegando, tío! Tío, ¿por qué? Joder, fallo todos los tiros ahí, eh. Vale, esto es bastante inganable. La diferencia de equipos es bastante grande. Están... Tienen todas las ultis todo el rato. ¡No me dejes! ¡Buah! Están jugando estos demasiado bien, tío. ¡No me dejes! ¡No, tío! ¡Estoy solo aquí! ¡Joder! Nada, han ganado. Nada, muy, muy desequilibrado, la verdad. Muy, muy desequilibrado. Bueno, no tan, no tan, tan desequilibrado, pero bastante desequilibrado. O sea, no sé, de hecho, cómo hemos aguantado tantísimo tiempo. ¡Ey, trigo! ¿Es bueno el blaster o qué? Como todas las armas, si te gusta. ¡Buf! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! 12 muertes, eh. Empezamos fino en esta partida formal, gente. ¡Qué mal, tío! Llevamos todo el rato desincronizado. Yo creo que ellos están jugando en equipo. Creo que se nota mucho cuando... La diferencia de habilidad igual no es tan buena, pero el simplemente hablar, ¿sabes? Simplemente hablar con los demás se nota muchísimo, tío. Puedes cambiarte de arma, porfa. Javi, puedo cambiarme de arma, claro, pero no lo voy a hacer porque te salgas yo de los cojones. ¿No? ¿Qué es? ¿No crees que eso sería lo lógico? Anda, que la gilipollez de primer mensaje que te gastas, eh, Javi. Puedes usar el pincel. Claro que puedo, gente. Puedo usar el arma que quiera. Por poder, claro que puedo. Pero no lo voy a hacer. Estoy usando el arma que me sale a la polla. Yo el otro día remonté una parrilla de una win dos derrotas. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora va a venir la gente al chat a decirme lo que tengo y no tengo que jugar. Es increíble, eh. Mola eso. ¡Guau! Pero ¿por qué está todo el mundo aquí? Lo tengo. ¡Cabrón! ¿Cómo me ha cazado ese? ¿O cómo lo he intentado? ¡Qué bueno! ¿Se murió? Buah, esto estamos ganando demasiada parrilla también, eh. No lo he dicho. No lo he dicho. Nos arrasaron. Igual no íbamos tan sobrados como pensábamos. Pero sí que es verdad que los que llevan... Hay uno con duales que no se está enterando demasiado. Obviamente no es este. La madre que parió este nío. Tú, qué bestia. Joder, ¿cómo se ha girado? ¡Oh, Dios mío! ¡Este tipo! ¿Quién es este? El Ginky Tum. La madre que lo parió, tú. ¡Ay, Dios mío! ¿El mismo otra vez? ¿O esta vez ha sido la Mermelade? Nah, ha sido doble Kly. ¡Mierda! ¡Qué pesado tú! ¡No paro de perseguirme! Le han quitado la torre y el tío estaba ahí persiguiéndome, el cabrón. ¡Qué pesado es ese tú! ¡No puedo darle! ¡Se mueve demasiado! ¿A ellos pueden atravesar mi burbuja? Pensé que no. Madre mía, es que está todo el mundo muerto. No sabía, tío. La ratita del pincel. Lo siento, no era para tanto. Javi, si yo he dejado de decirte nada hace rato. No sé a qué viene eso ahora. Por favor, tío, qué asco. Lo que pasa es que que tu primer mensaje en un chat sea dar una orden al streamer no dice mucho de ti, Javi. Ese es el problema. El problema ahí ya no es mío. Yo solo te he dicho lo que hay. ¡No le puedo dar, tío! ¡Por favor! ¡Qué holy shit esta gente, tú! Se han vuelto loquísimos, eh. Nos van ganando ya, eh. Aún no, pero dentro de poco. Tío, ¿cómo puede ser? De verdad. Estar en nuestra puta base van a ganar, tío. Tío, es que está... ¿Cuántas personas hay ahí? Tu equipo va perdiendo, nada. Hemos perdido, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Holy shit! Demasiados pros en estas partidas. ¡No, tío! Si les íbamos machacando. De pronto se han vuelto loquísimos. De pronto se han vuelto loquísimos, tío. ¡Ah! Este mapa no me gusta con el devastador, tío. Aquí me gustaría más el que ataca más de lejos. Pero claro, es que el otro mapa me va muy bien. ¡Puah! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal he jugado esto! ¡Joder! Con lo bien que íbamos al inicio, eh. Es que ha sido en plan de... Todo el rato partidas en las que iban en mi contra, tío. O sea, en plan... Dos pa' uno cada vez que me he intentado enfrentar a alguien, ¿sabes? Lo han hecho súper bien, tío. No, pero es que si perdemos... Si perdemos una más, igual perdemos hilo y todo, tío. Ay, mira, qué mal van los servidores, tío. Vale, a ver. Tenemos el Kyuubi de Naruto, gente. Joder, es este mapa otra vez, tío. Me gusta mucho más el otro mapa, la verdad. Oh, tío. Tío, la barrera. Qué cabrón. Lo he matado tarde, tío. Ah, es que eran dos. Se ha matado al de atrás. A ver, vamos ganando, eh. Vamos ganando, tío. Joder, no me podía mover, tío. Dios, se han saltado a la muerte. Dios, la mierda, de verdad, tío. Los que juegan, la mierda esta quedándose campeando en una zona para que no se les vea. ¿Cuál es su problema, tío? Les pegan en casa. Vamos a aguantar un poco aquí. Vale, buenísima. Voy acá. ¿Se lo han tratado? Joder, me ha dado en el aire, tío. Qué bestia, cuánto de EPS hace eso. Dios, qué pesado, tú. No he parado de perseguirme. Pues sale. Estamos pintando muy poco, tío. Joder, tú. Siempre está en mi puta espalda. ¿Se ha cargado a mi compi? No, no. No. Acá. Con todo, tío. ¿Cómo puede ser que mate tanto? Haciendo nada, tío. Oh, shit. Rivales arrasados. Vamos, 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 vamos. A ver si puedo pintar un poco, tío. Joder, pesado, tío. Vale. Dios, ¿quieres salir de aquí? ¡Qué asco! Yo podía disparar, tío. Ay, cada vez que mato a alguien hay siete personas atrás mí esperándome. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¡Joder! ¿De dónde? ¿De dónde? Oh, Dios mío. ¡Ah! ¡Chúpate esa, amigo! Ah, intentando campear con eso, ¿eh? No te funcionó. Bueno, capturamos. Qué poco he... Qué poco he matado aquí, creo yo. Ha costado, ¿eh? Ha costado, tío. ¡Bien! Nuevo nivel. Hostia, sabía un tío que se ha hecho 24 kills. Qué cojones. Sí, ¿eh? Se hizo la remontadinha. Mi problema con este es el... Toda la tinta que gasta con un solo disparo, tío. ¿Cómo? No sé qué pasó con el tipo sexy. Vale. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Buenas, Tati Gofre. No sé si eso es verdad, porque tampoco es tu primer mensaje, ¿sabes? Vale, pero igual sí es el segundo. Vamos allá. ¡Vámonos! Este mapa sí que me gusta. ¡Guau! Bueno, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Está bien, ¿eh? Sí, sí, sí lo es, sí lo es, Tati. Pero como no sale que sea tu primer mensaje... Mierda, tú, hizo los dashes. Va, se va a cargar a todos ese tío. Nexus, no le dejes. Dios, qué bueno. ¡Me voy! ¡Oh, Dios mío, tío! Nexus, tío, ¿podías dejar de intentar buscar partida conmigo? Pues siempre hacen lo mismo, tío. En las... En las... Amistosas me da un poco igual, pero, tío. En rankers también tienes que hacerlo. Tribales arrasados, vámonos. ¿Has hecho subir este juego o no? ¿Checkpoint, checkpoint? Bien. Vamos. Vamos. Let's go. Uf. Vaya remontadita. Paso que la teoría de educación física es una mierda como una catedral. No entiendo muy bien qué quieres decir. Asumo que es Nexus el sub. Es bueno o malo. Javi, tío, deja de preguntar la misma mierda. Y yo qué sé, ¿cómo te voy a decir yo si soy bueno o malo, tío? Decídelo tú. Es que, tío, te intento ignorar, Javi. Te intento ignorar, pero no paras de poner la misma chorrada. A la próxima que pongas más de dos veces el mismo mensaje te voy a banear, Javi. ¿Vale? Cojones, tío. Y yo qué sé. Y yo qué sé, Javi. ¿Cómo te voy a decir yo si soy bueno o malo? Decídelo tú. ¿Soy bueno? Pues comparado con mi abuela, sí. Comparado con el mejor del mundo, no. Y yo qué sé, decídelo tú, tío. Es que cojones. Es que te intento ignorar, tío. Te intento ignorar. Te ignoro, te ignoro. Pero cojones, tío. Ya vale. Encima spameando el mismo mensaje siete veces. Creo que no es Nexo, ¿no? No es nuestro Nexo. No. Buena, Nahuillo. ¡Hijo de perra! No me lo esperé tan rápido por ahí, tío. Va a pillarnos por la espalda. Va a pillarnos por la espalda. Bueno, ha muerto todo su equipo. No sé si le he dado. Creo que lo han matado a mi equipo. Dios, qué pesados. No me puedo ni mover, tío. No van a campear, además. Mirad, el Connor. Coño, ha fallado el Connor. ¿Cómo me ha dado, tío? ¿Y cómo lo he matado yo? Supongo que la misma granada, ¿no? Se supone que estaba detrás del punto, tío. Vamos, a chuparla. Vamos, a chuparla. ¿Por qué se está disparando aquí? No lo entiendo. No le he dado, tío. Tío, qué asco. Bueno, nos han reventado. Las duales me joden siempre, tío. Con los dashes me cuesta mucho darle. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No! ¡No! No le he tirado el segundo tiro. ¡Qué mierda! ¡Me ha ganado él, tío! ¡Me ha ganado él! Pues que estamos... Vale, no voy a saltar. No voy a saltar, tío. ¡Ya está! ¡Madre de Dios! ¡Hasta luego, tío! Han llegado al punto... Nah, van a ganar, tío. Van a ganar. ¡Joder, tú! ¡Joder, tú! Eh, yo creo que he llegado a un punto, tío, que si no puedes hablar con tus compañeros para esperar y pushear todos a la vez, empezamos a saltar todos uno tras otro, uno tras otro, nos empiezan a reventar de uno en uno y se va la mierda. Es que te matas muy fácil. Bueno, pero tú matas igual de fácil. Madre mía, esto ha salido fatal. Igual perdemos elo y todo, ¿eh? Deberíamos perder elo. ¡Madre de Dios! 2-7. Bueno, no hemos perdido elo. Hemos ganado 19. No es demasiado. Creas, aún tenemos tiempo de jugar torre. ¡Uh! ¡Qué alagazo! Tengo que ganar 101 puntos, tío. Pero están costando bastante las partidas. Estoy por probar el otro devastador, tío. Creo que debería meter un chat de voz o algo así. Se supone que en la app está, pero bueno. Si quieres hablar con amigos, tendrás que hacer un Discord. Porque que los cuatro que están aquí usen la app... Lo veo difícil. Estamos con un Japo que lleva mi arma, pero de lejos. No está mal entonces. Otro arma mía de lejos. Me cago en todo. Intento y los chats de voz lo llevan mal. No es que lo lleven mal. Es que no les sale la polla a ponernos. Por poder podrían, si quisieran. ¡Que me chapa! Joder, el sniper, ¿no? ¡Qué cabronazo! Bueno, pues murió. He tardado en salir demasiado. Bueno, esto pinta a paliza. No me mola muchísimo nada. ¡Guau! ¡Ese arma! ¡Qué asco, tú! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo dispara! Voy a saltar aquí, ¿eh? Igual muero, pero bueno. Creo que es worth intentarlo. Está aquí atrás, tío. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Creo que era bastante worth intentarlo. ¡Qué puto cabrón! ¡Me ha lanzado random, ahí! Y me ha matado. Vaya desgracia. ¡Joder! Es que dispara tan rápido, le mato yo y me revienta enseguida a él, ¿sabes? Al tipo ese yo no le puedo hacer prácticamente nada. Está todo el mundo jugando con rango ahora. Que vamos mejor, ¿no? Igualmente, pero oye. Me gustaría poder estar haciendo algo. No suelo ganar porque sí. ¡Tú le he dado! ¡Tú le he dado! ¡Tú le he dado! ¡Tú le he dado! ¡No se ha muerto! ¡Me ha ignorado! ¡Vale! ¡Tocadísimo! Voy a echar esto. ¡Venga la bombita! ¡Venga la bombita! ¡Let's go! ¡Let's go! Diferencia entre el devastador y el teledevastador, el teledevastador dispara de más lejos. O sea, llega más lejos, bastante más. Bueno, no hemos matado tanto, pero lo hemos liado bastante de atrás, ¿eh? Todavía el esquino está mal. Se queda el hapo ¿Cómo lo ha hecho el hapo antes? Si es el que Bueno, se ha hecho 15 kills igual que el otro O sea, que no está mal No, Hiru Nunca lo he pensado Tú eres la primera persona que ha pensado eso En la existencia Ni siquiera hay vídeos comparándolas en Youtube Hey, Kirby Va Se puede Tenemos aún 40 minutos, tío Para jugar torre Luego no sé qué saldrá Pero no creo que sea salto almeja Salta ahí, hombre Que mal Wow, wow, wow ¿Por qué están todos atrás? Pero, ¿por qué están todos atrás? Nadie se le ha ocurrido Eh... Mierda Nadie se le ha ocurrido Pushear un poquito Yo esperaba ir de flanker Me he chocado Oh, Dios mío No creo que... Mierda Salta ahí Voy a saltar Vamos de locura aquí Oh Oh, oh No fue un buen plan No fue un buen plan Maldita sea Guau Llega hasta aquí Ok, voy a cargar Vamos a tirar eso Vamos a pintar aquí No se ha muerto Joder Ja, ja Vamos Checkpoint Joder Me está costando Qué bueno Holy shit Mierda Se me juntó demasiado Tío Vamos aquí Agente ¡Vamos! ¡Vamos! Pues, 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 pues Pues, 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 pues No Joder, tú Qué lástima Hemos arrasado a los rivales Pero no nos ha salido de nada Mierda Rivales arrasados Vale, pues, hay que ir andando Vaya bulla, chaval Vaya bulla Si aguantamos un minuto También ganamos Pero Me estaría bien puseada Supongo que te dan más puntos Ese cabrón Yo creo que ni estaba mirando Estaba ahí Y le ha salido perfecto Vamos mal, eh Vamos mal, tío Vamos mal Se muere Se muere Qué cabrón, tío Cuánto dura eso Que nos ganan Nos ganan, tío Nos ganan Nos puto ganan Pero Tiraos Tiraos a la torre Hay tres personas Disparando ahí Desde fuera Qué malo eres, Javi Tú eres un subnormal Que te voy a banear Ya lo has demostrado Suficiente hoy Vale A chuparla Qué rabia, tío Javi, que no sabes Si soy bueno o malo Ahora va de pro ¿Sabes? No, tú eres malo Javi, tú eres un subnormal Ahí estás Hablo el top 1 del mundo Sí, Javi Que no tiene ni el juego, Javi ¿Sabes? Pero na Yo soy el malo Guau, qué rabia, tío Como nos han remontado Qué puta rabia Todo muy XD Ya con el primer mensaje Que ha puesto Ya se sabía Que Javi era un poco tonto El segundo mensaje Cuando le hemos hecho Una bronca de nuevo Nos lo ha corroborado Un poco Y lo acaba de confirmar Ahora con su último mensaje Así que Pues eso Tontos en el chat No, Javi Lo siento Ya lo siento, eh Javi Nos gustaría tenerte aquí Viendo, pero bueno Literal Migler Que es full competitivo Que era bastante bueno Para tener tan poco tiempo Sí, pero a mí Lo que opine Migler Me da igual Lo que opine Javi Es lo que realmente me importa Que no es como que Javi Este resentido Porque le hayamos Llamado idiota Tal Y entonces haya puesto Ese mensaje No, Javi es un tío imparcial Y... Y ha estado analizando Todos mis patrones De movimiento Y de disparo Y entonces ha dicho Nah Stave es malo Stave no sabe jugar A este juego Que yo ni siquiera tengo ¿Por qué estoy solo, tío? ¿Por qué estoy solo? Que me ha matado, tío Una bomba No la he visto ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué haces ahí atrás? Esta peña No la entiendo, tío Vaya timing a este Ese cabrón ¿Sabes? Me voy Vamos a ir de chill Porque es que nos está pasando Lo de siempre Nos empezamos a lanzar Como putos locos Nadie aguanta y tal Pues voy a aguantar yo Lo que pueda Joder Qué pesado es el del rodillo De verdad Te lo juro, tío El del rodillo Qué puto asco, eh Ni siquiera quería pushar Vamos a tener que aguantar No se puede pushar, coño Hay que aguantar Son muchos, tío Por favor, tío No, ya Hemos perdido Bueno, tienen que Tío, me da mucha rabia Que se me Descuajeringue La mirilla Cada vez que muero Coño Si estoy apuntando Hacia arriba Porque cuando aparezco Estoy apuntando abajo Buah, qué paliza Nos han pegado Siempre es la misma, tío Es que si no estás hablando No puedes decir Nada Retroceded No pushéis Vamos por aquí Vamos por allá Y aunque empecemos muy bien Luego, ahora que empezamos A ir de uno en uno Pues morimos todos ¿Sabes? Madre mía Qué mal, tío Pero cómo estamos jugando tan mal Ay, Dios Solo mala suerte No, hombre No, lo podríamos haber jugado mejor Obviamente No solo mala suerte Han jugado mejor ellos Y ya está No No hay que buscar excusas Gente Si han jugado mejor Han jugado mejor Que me he comido todas las ultis Con patatas Pues sí Pero lo han jugado bien Arriba el ánimo Pero tú no te puedes levantar el ánimo Con mentiras, gente No No ha sido mala suerte Han jugado mejor Y nos han pegado una paliza Y no pasa nada Katana, eh Joder, con las duales, tío Pero por qué me toca tanta peña Con duales Me da un asco, tío Esa que más me cuesta pegarle Porque me cuesta mucho predecir Donde van a estar Bueno, se agrada, eh Pues bueno ¡Oh, no! ¡Joder! ¿Cómo hemos muerto todos De pronto? Eso sí que no lo entiendo ¿Ves? Íbamos ganando, tío Bueno, ganando Hemos matado Más que ellos Y de pronto Me matan Y estamos todos muertos ¡Joder! Tío, la mierda No veo las granadas nunca, tú Qué asco Tío, pero qué rango Tío, pero qué rango es ese Joder, es que me como todo Salgo y me como una ulti Eh, van ganando, eh Salto con ellos Salto y me como una ulti, tío Qué bastada Voy a pusear Voy a pusear A ver si me dejan, tío Si me dejan Mierda Mierda Lo maté Pero me mataron Por la espalda Estaba intentando Es que cada vez que salgo Cada vez que salgo Toma, gana, tío A la próxima pides un juego Es que salgo Me como una ulti, tú Qué rabia Vamos a esperar aquí un poco Buenísima Me dejan, tío Me deja subir aquí Yo tiro Esto Toma Absorbimos el Dios, no puedo salir de aquí Demasiado Demasiado Eh, voy a pusear, eh Con estos Son tres, tío Yo no pensaba que necesitaría, tío Piarme La ulti otra vez, tío La ulti otra vez Eramos varios Saltando ahí Vale, todos desde aquí Todos desde aquí Todos desde aquí Se murió What the fuck ¿Qué era esa mierda Que me ha explotado 80 veces? Bomba carbónica O no era esta Que él quería ir Pero bueno Nada, 10 segundos Solo tenemos que aguantar Eh, no voy a morir Y ya está Voy a quedar aquí, de hecho Spameando granaditas Solo tenemos que aguantar esto Ya está Prefería esperarme Los del otro equipo disparan 500 granadas a la vez Y disparan infinito Hay perks que te ayudan a gastar menos con las granadas Pero sí, a mí me pasa un poco igual Tiene una granada y tengo que estar 7 años cargando Pero los otros es como granada, granada, granada Bueno, no ha sido la mejor partida que hemos hecho, la verdad Ya, gracias La rana de Tsuyu No lo había notado, fíjate Menos mal que tú lo has explicado en el chat No lo he notado cuando me la he comido con patatas Qué mal, qué mal, qué mala partida, tío Qué mal lo he jugado No entiendo que eso existe Yo me entero ahora porque me la he comido Me ha caído en la cara Y me ha explotado tres veces Pero estoy, me siento que cada vez juego peor, tío ¿Puedo cambiar de arma ahora? No ¿Cómo cambio? No puedo cambiar de arma Me da mucha, mucha rabia no poder cambiar de arma a mitad, tío Gamstreetop, que no tienes que estar todo el rato consolándome La gente trae cardea cada vez más Ya, tío, pero es que encima me toca todo el rato contra lo que menos puedo matar Que son los duales y cosas a melee Y me jode bastante Mira, no está mal Sigue habiendo una rodilla, pero bueno Joder, el rodillo, tío Me da una rabia que pueda matar tan fácilmente ¿Se ha cargado alguien? Sí, vale, vamos allá ¡Vamos! ¡Vamos! Dios Estoy atrapado aquí Me voy ¿Sabe dónde estoy? ¡Sí, yo lo sabe! ¡Sí! ¡Sí! No puede ser que no lo haya matado, tío Si la explota al lado Joder Bueno Voy a ir normal Vale, buenísima Sigue empujando El sniper de los huevos Ha sido el sniper Sí, ha sido el sniper Qué asco, tío ¿La matan? ¡Mierda! ¿La han matado? ¿No la han matado? No, estaba saltado Es que ni siquiera estaba ahí Sniper campero, hombre No, si quieres el sniper Se va a ponerse a jugar a melee Hijo de puta, tío Hostia, qué bien está jugando el puto sniper Vamos normal Vamos normal Tío, por la espalda también Pero porque ¿Dónde estoy yo? ¿Hay siete personas del equipo enemigo? No lo entiendo No lo entiendo, tío Me flipa eso, eh Bueno, bueno, bueno Buen escudo ¡Qué asco! Me he fallado mucho ahí, tío Se mueve muy bien la mía Muchas gracias, Dani Vix Por esos dos meses tacos de resub, tío Tío, no quería saltar He cambiado Ni veo nada, tío Qué asco Hostia, el sniper Me está tocando los cojones Me ha matado Me ha matado eso, tío Bueno, lo he matado yo también Pero no muera No muera, tío Lo paran de pushear Hostia No conseguimos sobrevivir No conseguimos sobrevivir Muerto ¿Vale? ¿Vale? ¡Mierda! ¡Tío! La... Es... Hija de puta del sniper Que bien se mueve Se me pega Y si se me pega Yo no puedo darle, tío ¡Qué cabrona! Está jugando muy, muy bien El fucking sniper, tío Está granada, tío Si nadie sube Si nadie sube ¡Ah! ¡Qué mierda de partidas, tío! Han salido todas fatal Es la tercera perdida, ¿no? ¡Madre de Dios! Es que 13 kills Pero si muero 11 veces ¿De qué sirve, sabes? Nada, me he quedado exactamente igual ¡Ah, no, no, no! He ganado... He ganado bastante ¿Qué cojones? Bueno, no, he ganado como 40 y algo ¡Qué mierda, tío! ¡Ah, qué mierda! ¡Wow! El agaso bueno Bueno, tenía que haberme cambiado Gente que se llama Javi Que dice este que Un malo logo Dice un malo logo Que sea Luego de los pros A ver ¿Cómo? Demasiadas cosas para decir Que habría un capullo al chat Y a decir chorradas Hola mucho los gráficos Mucho Hola mucho Vale Va Vale, va gente ¡Hanzo es nuestro equipo! No me lo creo ¡Hanzo es nuestro equipo! Ya hemos ganado ¿Por qué no llevas un arco, Hanzo? Nada, tío ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es? Nada, ya hemos perdido ¿Por qué Hanzo no lleva un arco? ¡Ey, pero es que hay aquí! ¿Por qué hay aquí? Madre mía Que me he cargado a todos, tío Me he cargado absolutamente a todos Ah, me dio de lleno ¡Tío! Un bloqueadísimo, tío ¡Qué rabia! Dios, qué mal Tío, ¿por qué siempre son dos contra uno? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo, tío Siempre son dos contra uno Joder, qué asco Vaya a donde vaya, tío Ah, es el cangrejo, ¿no? ¡Vámonos! Siempre hay dos Siempre... Da igual donde vaya Hay dos, tío Solo queda ese tío Matadlo, tío No tengo ¡No! ¡No! Todos se pegan mucho, tío A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Tío Tío, pero es que me he cargado a dos A tres Y siguen viniendo a por mí ¿Qué está pasando? ¡Stop! No puede ser Me han llegado a matar ahí Mierda esa, tú ¿Cómo puede ser, tío? Es que me esquiva de una forma más verde Este Iber es demasiado tryhard No es broma Hombre, no Si quieres voy a jugar rankers Eh... Jugando Me voy yendo el mando con la nariz Para no ser tryhard A ver qué ¡Sube ahí, coño! ¡Fallé, tío! Tiré un poco antes de tiempo ¡Oh, no debería haber saltado aquí! ¡No debería haber saltado aquí! ¡Joder, lleno! ¡Hijo de peca, tío! ¡Tío, corred, corred! Una bomb... Es que no tenemos una buena ulti Para sacarnos, tío Bueno, cariño Nos han ganado Nos han ganado, tío O no O han defendido ¿Han defendido al final? No lo he visto, tío ¡Eh! Hemos defendido Let's go, let's go Ostras, tú Qué intenso Me parece demasiado gasto, tío Que siempre haya tres tíos A los que me estén atacando O cosas así Que no puedo matar a un tío Y ya está Es como que tengo que matar A tres para no morir Madre mía, tú Lo hemos hecho muy bien aquí, eh Aquí lo hemos jugado muy, muy bien Y ha estado muy difícil ¡Eh, mira! Algo bueno Buceo Ay, puta mierda, tío De verdad, qué asco, eh Qué asco me da La forma de conseguir equipaje aquí Me da mucho asco, tío Joder, el Benny ese Qué barbaridad Por eso nos ha costado tanto, seguramente Estamos en B ahora mismo Bueno, ahora B más, seguramente Después de haber ganado esto Es B más Cambia el arma Joder Otro baneado Pum Let's go No me digáis lo que tengo que hacer Cojones, gente Que quiero jugar con este arma Me dejáis jugar con el arma, tío Como si quisiera jugar Sin arma Solo a bombas, tío Vosotros no tenéis que decirme nada Yo estoy A una informal de subir a B más Es informal, eh Ojo Bueno, sí Yo estaba a 599 O 98 Pero, hombre Así se sube más Aunque igual no sube Igual no me sale muy rentable, ¿no? Ahora que caigo Joder De verdad, Nintendo Tío Déjame jugar 3 partidas Sin que le caiga a alguien Esto, ¿no? Déjame jugar 3 partidas Tío Tampoco te pido demasiado, creo Hostia Va muy mal Lo que no sé Lo que no sé es que va a pasar ahora Cuando se cambie Claro Dentro de 10 minutos Se cambia, tío ¿Me ganarán los puntos correspondientes o qué? Por favor, tío De verdad De verdad, tío De verdad, Nintendo Pero, ¿cómo puede ser Que estemos pagando por esto, tío? O sea, ¿cómo es posible Que estemos pagando por esto? Es que me parece muy fuerte No me deja No puedo jugar Ah, porque me ha puesto Con arroz Ok ¿Cómo puede ser, tío? Que estemos pagando por esto Es que me parece muy vasto Que ni siquiera son servidores, tío No hace falta que entres en la cápsula esa Para activar las batallas Puedes darle a la L Ah, sí Yo estoy entrando todo el rato Nintendo por Movistar Bueno, y ahora que funcione ¡Hombre! Menos mal A ver Stinkerbrot ¿Qué llevan? ¿Qué llevan? ¿Qué llevan? Otro sniper, tío ¿Por qué siempre está el sniper En el lado enemigo? No lo entiendo De hecho, recuerdo alguna partida En el que Nos ha tocado contra dos snipers Ha sido súper vasto ¡Wow! ¿Has sido el sniper? ¡Puta madre, tío! ¡Qué asco me dan, eh! No sé si me sirve volar aquí ¡Sniper, tío! ¡Puta sniper! ¡Qué asco me está dando! Es que siempre va contra mí el sniper El bueno además, ¿sabes? Todos, todos Todos tienen todas las ultis a tope, tío Míralo, otra ulti Nada, esta es una de esas partidas Ojo, ¿eh? ¿Ha sido el sniper? ¡Con una granada, tío! ¡Joder, vaya timing! Nah, esta peña no es rango B Ni de coña Y ese flip que acaba de hacer Cuando estaba apuntando a mi equipo, tío ¿Dónde está, tío? ¿Han muerto todos? ¡Eh! Si nosotros tenemos un sniper ¡Hijo de perra! Me intenté cubrir, tío Pero es muy bueno el sniper O sea, es muy, muy bueno Al menos, mientras he hecho eso No he atacado a mi equipo ¡No sabía que eso era! No, tío No saltes ahí ¡Todo ultis! No, no voy a saltar ahí Ay, odio este mapa con el devastador, tío Ojalá sales el otro Pero ¿por qué siempre aparece una granada, tío? Esto Esto está muy rápido, ¿no? No entiendo cómo me está tirando la granada, hostia Hey, Sir William Estás perdido El internet de Nintendo La madre que me ha parido, tío Nos han muerto No entiendo nada, tío Les he dado dos golpes Y nos han muerto ¡Dios mío! Que demasiada mierda, tío El sniper El sniper, tío Cuando no ves que te ha matado Ha sido el sniper Menudo desgraciado, tío El sniper, tío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me confunden dando los colores Creo que se puede poner para que siempre tenga los mismos colores, ¿verdad? Me suena a mí ¡Vamos! Joder, tú, la hemos... La hemos llegado ahí bien, ¿eh? Ah, no llega ahí, tío Esperaba que se entran en la torre Están los tres ahí vivos, ¿eh? Voy para allá ¡Oh, rivales arrasados! ¡Qué buenos, tío! ¡Vamos! Sí, buen team, la verdad Muy, muy buen team Tardar unas milésimas en matar en el online Se nota mucho que cuando mates a alguien Tarda en salir la kill Es un poco raro Qué rápida las partidas Las partidas, ¿no? Claro Eso es lo bueno Y lo que no sé es qué va a pasar ahora ¿Sigo yo con esto 2-1? Se me guarda para el siguiente torre No debería, ¿no? Sigo con esto, ¿no? Ah, pues nice Mientras no sea salto almeja ¿Qué es? Pintazona Nice Voy a probar el otro, tío El que desbloqueamos Vamos a probar el... El otro devastador Sí, sé que el rango es global para todo Pero no sabía si iba a pasar algo al eso Madre mía, este sí que llega lejos Hostia, la granada consume muchísimo más O sea, quita exactamente la misma vida Solo que atacas de más lejos Ahora veremos Ahora pintazona es igual Lo que pasa es que con lo que a mí me gusta Ahora mismo está muy bien en el meta este Es que claro, tiene un rango de... Que flipas Pero a mí me gusta más ir a saco Entonces igual Me va peor ¿El rango de explosión también es más grande? Uy, sí Para pintazonas puede venir guay Robo du O sea, es que puedo pintar Igual no tanto El tío atrás mío Guau, el del arco Buah, no, tío Yo me puse ahí con el arco la última vez Y está muy jodido No sé si me sirve poner eso ahí ¡Ah, me caí! No me gusta mucho atacar desde ahí arriba, tío Os juro que un arco aquí revienta Oh, 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 oh Voy a caer y va Hombre, no todos aquí arriba, tío El arco tiene un rango, tío ¡Ay, yo toco a mí! Es mejor dejarnos en el pueblo Lo pones en la esquina detrás del muro ¡Ah! Han capturado ya, ¿no? ¡No! ¡Sube ahí, por Dios! No puedo saltar, tío Nada, no me está gustando nada, tío Sobre todo en este mapa No pinto nada, tío Lo estoy haciendo fatal Por favor, tío Me la juego aquí porque si no Es que no pinto nada, tío Entonces no puedo capturar nunca Fíjate que aún siguen Dios, qué mal ¡No! ¡No! He estado oyendo de la ulti, tío No le he dado Joder, es que siempre hay alguien detrás mío, tío No puedo jugar No puedo jugar con esto Está muy cerca, tío Ojito, eh Que hemos ganado y todo No me lo puto creo Voy a cambiarme de arma No me gusta, tío Sobre todo si tengo que estar tan de cerca Y pintar no puedo hacer nada No he hecho nada, tío Yo creo que mejor puedes aguantar bien la distancia con eso Pero es que En la zona esa, tío Que está ahí abajo Como se pongan detrás del muro Yo no puedo hacer nada O sea, me quedo mirando A ver el otro mapa Pero no me mola, tío No me mola Si es que toca algún día el otro mapa Quién sabe Lo que no tengo es pillada para nada La distancia de esto Cuidado Que escogerás el Splatfest Yo estoy en time herramientas Creo que es lo que va a hacer casi todo el mundo Lo cual no me gusta Porque seguramente nos toca defender otra vez Y no me gustó nada de defender A ver Intenta ir en segunda línea No vayas primero a atacar A ver Qué tal esto Mucho arco, tío Lo tengo como por acá A ese no le llego, tío Es el problema A la lluvia Me muero No sabía dónde ir Si salía me iban a disparar ¿Sabes? Es que me caigo, tío No tengo más Qué rabia Ah, yo lo he de localizar Claro que ¿Qué es ese tío? Uf, han campistado muchísimo A ellos, tío No puedo, tío Se me acercan y no puedo hacer nada No puedo hacer nada Han capturado otra vez Holy shit Joder, tío Han capturado todo Y yo no puedo pintar Amigo Dios No puedo No puedo Atrás, atrás Ah, nos ha pillado A los dos En la hiperfocos Qué loco, ¿no? Te vienen misiles Y ahora Tengo tinta No, hombre, no Pero ¿por qué vienen al que está más cerca? No lo entiendo Escóndete, por Dios Vale Veinti atrás Vamos Vamos Pero ¿por qué no dispara? What the fuck What the fuck Tío Estaba delante de mi tiro Y no le he podido disparar ¿Qué ha pasado? Ah, qué mal Qué patada, tío Se acabó el tiempo ¿Qué armas me recomiendas para comprar con los kit tickets de Jairo? Pues las que más te gusten a ti No tenía tinta Por eso disparaba Ah, qué mierda Putada, tío Me siento que no puedo pintar la zona casi, tío Ojo Trece kills Tinta ahorro principal Pero no tengo mucho de eso O sea, es que no puedo elegir Lo que... A ver, voy a hacer un paso Voy a cambiarme Los pers que tengo Son los que tengo No, no puedo elegir Eh, a ver Voy a cambiarme Voy a cambiarme, gente ¿Qué nos pillamos para esto? Voy a probar esto, tío Quiero mejorar con este arma Esta me gusta Me os pintaré algo más Un poco una pasada más Pero bueno Esta lo que tiene es como retroceso A ver Ah, no, no Se queda igual Se queda igual No es lo que más pinte del mundo Pero creo que me voy a sentir menos indefenso Esto es lo que tengo que aprender a usar, tío Que siempre fallo Siempre fallo Me va tan lento girando Pues no No lo son Mucho melee tienen estos tíos ¿Qué tengo? Ah, mierda Mi granada sí que no me gusta nada ¿Cómo? Parece que haya salido del agua Va, estos tíos nos están reventando ya de primeras Qué asco me da eso, tío Qué asco me da eso, tío Ay, se me olvida que estas granadas son mierda, tío De verdad Qué puto asco, tío Ay, el pincelito de los huevos, tú Muy guay, ya Muy divertida la partida, tío Está interesando, eh Muy, muy nivelada, la verdad Muy nivelada Madre de Dios 0-3, nada mal, tío Nada mal, la verdad Y ahora sí subo de red Tiene sentido, tío Muy igualada, muy igualada, tío Ahora vamos a jugar un poquito más, tío Que me he quedado con las putas ganas Es que no, tío Es que perdemos muchísimas Es una mierda Me da un poquito de asco estar subiendo de elo Habiendo perdido tres y ganado dos La verdad No entiendo muy bien el sentido de eso Ponte la en zap Pero que no me digáis qué arma me tengo que pillar, gente No seáis tontos, coño Qué pesadilla de gente Me pondré el arma que me salga de la polla Y si quiero jugar solo con granadas Jugaré solo con granadas Gente, no me tenéis que decir vosotros qué jugar Pesaos Cada persona que entra en nuevo al chat Cámbiate de arma Juego con tal Gente, dejadme jugar como quiero No, por favor Nintendo, por favor Tres partidas seguidas Es lo único que te pido Solo tres Solo tres Nintendo Es tanto pedir Tres partidas seguidas Sin que se caiga internet No me sirve de nada eso Esto es como que tengo que ir prediciendo un poco dónde va a estar, ¿no? Sí, no tengo que disparar dónde está Ay, mierda J-Land Muchas gracias por ese resub de ocho meses sacos de... Por ese resub de ocho meses sacos De resub iba a decir otra vez, ¿sabes? Que no sabias cómo se pronunciaba la J en inglés y el resto en español Ya, pero no me puedo acordar yo de eso, tío Yo os leo en español No puedo leer mitad del nombre en inglés y la otra mitad en español Oh, mierda, se me olvidaba que esto no sona nada Y la otra mitad en español, la verdad Ah, sí que llego ahí, ¿no? Qué rabia, tío ¡Vamos! ¡A chuparla! Eh, no puedo escalar eso Vaya Me voy Oh, qué buena la nube, tío Este va a subir aquí No sé... Ah, sí que me lo he cargado Pero qué rabia, tío Sabía que iba a subir Pero tenía que esperar No dispares ¡Vamos! ¡A tu casa, listo! ¡A casa, pinche putos! Bah, es que no pinto nada Eso sí que es verdad Venga, chuparla ¡Quítate! ¡Ah! Mierda Bueno, me cargé a dos Fue buena, un tío ¡Eh! ¿Qué es? Joder ¡Guau! Pero qué acaba de pasar ahí Creía que había un tío Y de pronto había tres Pues normal Contador detenido A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Joder, ¿cómo vamos, no? ¡Qué buena! ¡Let's fucking go! ¡Qué bien lo hemos hecho, tú! Atrás, por la espalda ¿Cómo lleva ese tío ahí? Estaría ahí esperando ya ¡Mierda, tío! Son siempre dos contra uno Cago en todo ¿Por qué a mí? ¿Qué le he hecho yo a ese tío? ¡Let's go! ¡Uf! Está acostado, eh Está acostado Pero creo que lo hemos hecho bastante fino, tío ¡Eh, Víctor Ecio! Steve, son los jugadores de Splatoon 3 No entiendo ese comentario Pero bueno Creo que estos los hemos jugado muy finos, eh ¡Pam! Otro nivel Más pal gacha, gente Más pal gacha Este arma para campear un poquito Está chachi Eh, pero es muy poco, en verdad Es Ahí Espero que no se vaya a la conexión Ya, yo también, tío ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, es que tienen Vale Yo voy a mi sitio a campear ahí bien, eh Que me ha ido guay A que poco pinta esto, tío Me olvida que no tengo granadas Pequeños detalles Ah, mira, tiene esa ¡Vámonos! Me voy a... ¡Oy! Vaya puto loco Acá, hay alguien ahí arriba Le he pegado a alguien Ahí ¡Ah! ¡Me dispara! Toma, que buena esta, tú ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Estúpido De las duales ¡Qué pesado, eh! ¡Qué asco! Odio los bases, tío ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Let's go! ¡Le he dado solo dos hits, tío! Y él me ha desintegrado en un segundo Se me olvidó decir el aquí, tío Para que lo sepan Pero, ¿por qué ese odio? Había gente arriba, compañero A ver ¡Un toque, un toque, un toque! ¡Uf, letro! ¡Mío! ¡Leto! ¡No se muere! ¡Joder, tío! ¡Cuánta gente disparándome Y nadie muere! ¡Te sube, te sube, te sube! ¡Ah, no llego, tío! ¡No tengo! ¡Doble! ¡Toma, doble muerte! ¡Let's go! ¡Dame! ¡Muchas gracias por los nueve meses, sacos! ¡Eh! ¡Bienvenidísimo al club de las gambas, David! ¡Gracias por los nueve meses, sacos, tío! ¡Bien! ¡Está un toque, está un toque! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡A mamarla esa! ¡Socorro! ¡No tengo balas, tío! ¡Let's go! ¡Qué buena, tú! Oye, me está funcionando esto, eh Me está funcionando esto, tío ¡Uf! ¡Me está gustando este arma! ¡Cuidadito! ¿Cómo está esa? Somos caramares ¡Nada mal, señores! ¡Nada mal! Me gustan mis gafitas de sol también ¡Doble victoria! Gente, lo vamos a dejar por aquí Creo, porque si no, no nos va a dar tiempo A jugar a tipos cayendo Y quiero jugar un poquito a tipos cayendo Pero me gusta este arma ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Cuidado que está fina